Potente y cañera vacidora de varía de 1000 vatios. 1000 vatios. En acción inoxidable con todos los accesorios posibles trae un regulador electrónico de potencia para que adapte su fuerza a cualquier alimento que puedas imaginar. Haz con burgini papillas para tu bebé, para tu amante, para tu querida, picar carne o cebolla, levanta claras o nata y haz salsas para tus comidas preferidas. Menuda maquinaria. Fina, fina, eh. De verdad, eh.